El inicio de la ciudad autónoma... ...de toda la pública... ...del otro país. Vamos a publicar el cambio de vehículos, beneficiar no tanto a los sectores del federal como obviamente a los usuarios. El Ministerio de Economía va a subsidiar en 4.5 mil pesos visuales la tasa que cobra normalmente el Banco Nacional para ese tipo de préstamos, con lo cual la tasa va a ser del 17,5% anual. Un gesto a un sector que es el sector del transporte que les recuerdo el martes va al paro, así que de alguna manera algún condimento político tiene. Es el sector que se había reunido con... Omar Viviani, que siempre se ha mantenido cerca de Antonio Caló y del gobierno... Se habían reunido con Moyano. Y bueno, ahí es un mensaje claro a quienes pertenecen de alguna manera todavía a un círculo... Mirá como cuando hacen el juego sacan la data de mí y hacen la medida, ¿no? Y después dicen que no, que no me usan.